El mejor instructor de Cachiforra, igualmente, tiene que ir a la alcaldía, porque es Cheque, igual, la mejor Cachiforra del evento, el mejor director musical, igualmente, y de ahí los tres premios mayores que son de cada categoría. Bien, y vamos a comenzar con el premio, en este caso, a la mejor banda del desfile. Durante todo el desfile andaban cuatro chicos del equipo organizador evaluando la banda más ordenada, más disciplinada, la que tenía más aceptación del público y la que tenía disciplina, que este premio lo da el equipo organizador y es solo un trofeo. Bueno, comenzamos, me dice William quién va a entregar el mejor desfile, la concejal, niña Evila, me dice, niña Evila, vamos con el primer trofeo, niña Evila, si se acerca por acá, y vamos a comenzar con la premiación acá frente al Paci, para que se vea bonita la trofeo. Ahí está, en el caso de la mejor banda del desfile, se lleva un bonito trofeo. Bien, y la mejor banda del desfile, el trofeo a la mejor banda del desfile, se lo llevan los amigos, se va hasta San Miguel. La mejor banda del desfile, es para los amigos del complejo educativo, Ofelia Herrera, de San Miguel, la mejor banda del desfile, el C.O.H. Y invitamos a alguien del complejo educativo Ofelia Herrera para que venga a recoger el trofeo de la mejor banda del desfile. Los amigos de la Ofelia Herrera, alguien que venga a recoger el trofeo para la mejor banda del desfile. No sé si me ayudan por allá, si están arriba los amigos de la Ofelia, que pasen a recoger el trofeo de la mejor banda del desfile. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude? ¿Hola, hola? Los amigos de la Ofelia Herrera, si están allá por ahí para que venga a recoger el trofeo, que los sacanita como la mejor banda del desfile. No sé si están por ahí los amigos de la Ofelia, alguien que me ayude de lo que está en la parte de arriba. Amigos de la Ofelia Herrera, si llevan el premio a la mejor banda del desfile. Regalémosle un fuerte aplauso, completo educativo a Ofelia Herrera, mejor banda del desfile. Se llevan un bonito trofeo que hace la entrega Evila, concejal de la alcantía municipal. Me dicen por acá que necesitan a la señora de comandos, ¿por dónde está el sonido? Ah, para entregar premio, yo creo que había otra emergencia, no. Es para entregar premio, no se preocupen. Bien, y nos vamos con el mejor show. El público que estuvo bien ahí, ¿quién creen que se llevó el mejor show? Vamos a ver, para ustedes, ¿quién se llevó el mejor show de todas las bandas que vinieron? ¿Quién? ¿Quién? Todos. ¿Quién más? ¿Quién da más? Y el mejor show se lo llevan los amigos de Torgoz, Latin Man. Se lleva un bonito trofeo y 150 dólares. Importante, como hay un premio de 150 dólares, alguien tiene que ir con su ruido y ir a recoger el premio de el mejor show. Ahí está la representante de comandos de salvamento haciendo la entrega de ese bonito trofeo y también lleva 150 dólares que van a tener que reclamar en la alcantía municipal posteriormente. Vamos a llamar a las dos directoras y a señor Ingrid del Centro Escolar de Pepecollo porque ustedes van a dar el premio simbólico al mejor instructor o instructora de Cachiporras. Señor Maricela del Centro Escolar de Pepecollo van a entregar simbólicamente ese bonito premio. 100 dólares para el mejor director, perdón, instructor o instructora de Cachiporras. Esto lo elige el jurado, en este caso los dos jurados de la parte de Cachiporras, a criterio de ellos, dependiendo de cómo ha sido desenvolvido el otro grupo, y el mejor instructor o la instructora de Cachiporras es para Big Bang Latin Song. Big Bang Latin Song sería el premio hablador que es el mejor instructor. y el mejor Server de Cachiporras y la instructor. Ahí vemos con manos. Grire. Grítenle cuando se están 노래ando igual. ¡Aquí está, Carlos! Ahí está, Carlos. Griten sin duda, porque si no me da mensaje se va a dar el marco de mi pueblo. Si en el 50 centavillas se lo vi, al final, no necesitan la felicidad de Carlos. Si aquí abajo vamos al hilo. Al hilo y el señor Marcella ganó el hilo. Y el señor Marcella ganó 100 dólares. O sea que ahí en la noche, invítala a la musa. Bien. El siguiente premio lo va a entregar un hermano. Cercano. Me dicen que va a ser perfecto. Un hermano Cercano va a entregar el siguiente premio. Y es para la mejor cachipurra del evento. ¿Sí? O sea que desde toda la cachipurra del grupo se sacó a la mejor cachipurra que se lleva 50 dólares. Igualmente lo va a ir a reclamar allá a la municipalidad luego del evento. Y entregan a Don Neto, un hermano cercano que nos acompañe. Y la mejor cachipurra, ya tengo el nombre acá también, gracias compañeros. La mejor cachipurra de todos los eventos se le lleva... ¡Arealic Cabell, de Terta Musici and! ¡Arealic Cabell! ¡Ah! Por cierto, también le hablo de TikTok para esta. Ahí ha venido el tapí. ¡Arealic Cabell! Se lleva el premio de amor a Cachicorra. Bien, cuéntense el aplauso. La de David Pinto que hizo un curado por ahí, la Cachicorra más correcta y el presidente de la Ciudad 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 de los 80.000. Vamos a llamar a todos los jurados para que vengan a entregar el siguiente premio. Vamos a llamar a los cinco jurados de la parte musical para que vengan a entregar el siguiente premio que es el premio al Mejor Instructor Musical. Mejor Instructor Musical que se lleva 100 dólares. Los vamos a invitar aquí a los jurados calificadores a agradecerles el trabajo que han hecho. No es fácil, no es fácil estar ahí sentado con el niño embargando. Y después se viene la evaluación de todos los jurados de redes sociales hacia él. Se viene la evaluación de todos los jurados que salen al centro de los festivales. Bien. Sí. Bien. 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 El mejor instructor musical en este caso se va hasta San Miguel. El mejor instructor musical se lo lleva el complejo educativo Ofelia Herrera. El maestro Tío Urquía. Mejor Instructor Musical. 100 dólares gracias a la Alcateza Guillermo González este bonito premio. El mejor instructor musical del evento. Como este premio se elevó a su clase de todos los instructores. Y es el premio que se entrega al mejor instructor musical. Música que vamos a llamar al maestro Tío Urquía. Que también se fue conmigo que le regara un reconocimiento en San Miguel por su trayectoria. Por estar formando a jóvenes en el oriente del país. Allá están levantando las manos. Ya vienen, ya vienen. Así que agradecerle al maestro Tío Urquía por estar acá con sus chicos. Acompañándonos en el Tepecoyo Bumpes. Y también me la voy a agradecer con la maldadesa por invitarnos a este gran evento. Donde como de todos los años recibimos bandas de diferentes partes del país. Recibimos bandas en este caso de Guatemala. Y acá este premio lo va a entregar los ciudadanos que se deben en la parte musical. Cinco dólares. No sé si hay en el maestro Diego Urquía para recibir su premio. Son cien dólares. Dios quiere, posteriormente, tiene que retirar la alcaldía municipal para que elabore el cheque de premio. No sé si está por ahí el maestro Diego. No sé si está por ahí el maestro Diego. El maestro Diego Urquía. El C-O-H. Mejor. instructor musical. Y su doctor musical. Ahí está. Dejame un fuerte aplauso. Creo que puede ir el maestro. Fuertes aplausos para el maestro Diego Urquía. Mejor instructor musical. Mejor instructor musical. Este premio se genera en todos los festivales. Ya se ha hecho tradición y en este caso con este club. Ahí está el premio, pero a este tiempo Urquía. Ahí está el maestro que tiene que pasar a la municipalidad para que me entreguen su cheque. A continuación vamos a llamar a los tres mejores solistas que en este caso nos estaba contemplado. Así que vamos a llamar a los tres mejores solistas para que vengan a recibir su premio y llamamos a las comunidades Yesenia y Araceli. Son las que van a entregar las dos concejalas, una Yesenia y Araceli, van a hacer la entrega simbólica a los tres mejores solistas del evento. Como en este caso, más primero y segundo y tercer lugar. Son los tres mejores solistas y se llevan 50 dólares. Son las que posteriormente igual que tienen que pedir su cheque en la alcaldía. Bien, y los vamos a llamar a los tres. Los tres tienen que pasar. Y me dicen que los tres mejores solistas son... Adela de Delta Music Band. Adela de Delta Music Band. Adela de Delta, con su caderneta es una de las ganadoras. La siguiente, porque es una chica, la siguiente solista es Rina de Delta Music Band. y el tercer ganador es Alejandro Gómez de las Margaritas Alejandro Gómez de las Margaritas no lo olvidéis a la zona de la mensaje de las Margaritas ahí está el mapa y ya está traigo bien, ahí tenemos a Adela Rina y Alejandro son los ganadores de los tres mejores turistas pero, me dice también el maestro Javier que le va a hacer la entrega de una peineta al amigo Javier Castillo de los dos, cuatro en cuarto lugar una mención simbólica esas son peinetas Margaritas Percuzloy Margaritas Percuzloy le va a hacer una entrega simbólica ese es un peineta el único que dice que nunca había visto participar de solistas a a alguien con guía le soy sincero así que el maestro Percuzloy le va a hacer una entrega simbólica de una peineta marca Percuzloy es la entrega simbólica para nuestro amigo Javier Castillo y nos vamos con la premiación en este caso de los grupos de cachipurras y color wars de la categoría de la categoría marching band vamos a llamar a Alfonso y Tala para que se acerquen por acá para la premiación y vamos a llamar también al sargento de la Policía Nacional Civil para que venga a ser para que venga a ser entrega de uno de los premios en este caso subinspector perdón este no me dicen bien subinspector subinspector esa gente ya le estaba bajando por eso que no se movía bien hasta que me diga subinspector paso por acá subinspector donde está el pato vamos a la entrega de los tres primeros lugares en este caso se evaluaron por respecto al trabajo que hacen todos las Honor Wars y las Cachiporras de la categoría marching band en este caso el premio son trofeos y nos vamos con el tercer lugar tercer lugar que lo van a quedar Carla es la de los jurados y el tercer lugar para las mejores Cachiporras de la categoría marching band son para Texas marching band tercer lugar las chicas de Texas marching band se llevan en el tercer lugar en la categoría marching band vuelvo y menciono acá se evaluaron Cachiporras y Color Wars así que llamamos a una representante de Texas marching band que se lleva el tercer lugar en la categoría marching band de las mejores Cachiporras ahí vienen las chicas que se vinieron todas y las mamás con sus fotos también así que agradecemos a los niños de San Santiago de Texas ¿qué es? sí, la San Santiago que se conoce ¿qué es? ¿vea para acá? a ver bien, ahí estamos uno de nuestros jugados haciendo entrega de el tercer lugar en la categoría marching band uno, dos, tres y ellos se llaman un domingo trofeo nos vamos con el segundo lugar nos vamos con el segundo lugar que nos va a entregar el tercer lugar Alfonso agradecerle a Alfonso su apoyo en este evento como jurado de Cachipor y el segundo lugar el segundo lugar de las mejores de Cachipor en la categoría marching band se lo lleva Masferrero marching band segundo lugar segundo lugar en la categoría marching band si se quieren pedir todas vengan si se quieren pedir todas no te levantan ni problema Alfonso la sobra entera que hizo el bonito trofeo la encantó ayer y nos vamos con el primer lugar nos vamos a abrir para la fotografía segundo lugar Masferrero agradecerle a los amigos de Masferrero estamos acá apoyando con el nombre donde decía el instructor estamos comenzando estamos trabajando pero vamos a ir vamos a pedir a este festival y agradecerles y nos vamos con el primer lugar nos vamos con el primer lugar y es para las amigas en este caso de Isra marching band y la entrega la va a ser el instructor ahí el instructor nos colocamos la mitad a un lado y la mitad a otro lado para que sea la bonita de los grupos la mitad a un lado y la otra van a estar a un lado para la de la así como estaban en su bloco distribuidas las chicas de Isra marching band la primer ciudad de Isra del Salvador cuando esté arriba ¿cómo se llaman? la que no se va a quedar ahí doctor bienvenciedades de la ciudad de Isra marching band desde la primera ciudad de Isra del Salvador agradecerles por estar acá y nos vamos con los tres mejores grupos de cachiporras de la categoría de la marching band nos vamos con los tres mejores grupos de la categoría y vamos a llamar a los concejales Pedrito Portillo Pedrito Peraza y Don Jales que en el primero es el tercero que va a ser el tercero Pedrito Portillo va a ser entrega del tercer lugar y el tercer lugar de las mejores cachiporras del noveno Tepecoy Juan Fes se va hasta el oriente del país el tercer lugar se va hasta el oriente del país y se lo lleva el grupo de cachiporras del complejo educativo Ophelia Herrera tercer lugar complejo educativo Ophelia Herrera C.O.H. Se lleva el tercer lugar un bonito que Ophelia no se va a ser acelerando todavía están acelerando las chicas delicta bien llamamos a las chicas démosle permiso por ahí ahí vienen las chicas de en el conflicto de Ophelia de Ophelia Herrera desde la fábrica de Corrientes San Miguel a C.O.H. de Ophelia de Ophelia de Ophelia municipal el segundo lugar de las mejores cachiporras el segundo lugar de las mejores cachiporras se queda acá en la libertad el segundo lugar de las mejores cachiporras es para Delta Music Man segundo lugar Delta Music Man se va hasta Ciudad Arce hasta Ciudad Arce se va en el segundo lugar de las mejores de las mejores de las mejores que nos están acompañando las chicas están trabajando con el proyecto de la banda independiente de Delta Music Man pero no las niñas en contra Felicidades a las chicas de la banda Nancy Van que se quedan en el segundo lugar de las mejores cachiporras en la categoría de Latin Man hasta Ciudad Arce y nos vamos con el primer lugar primer lugar de cachiporras en la categoría de Latin Man que se queda acá en la libertad y es para Big Man Latin Man la Cora de nutrición en eliminating morning de la La carne ya está llena Mi pregunta es ¿Cuántos años llevan invictos? ¿Cuántos años llevan el primer lugar, Carlos? Ya no lo sé Yo creo que es el primer lugar Desde que tengo memoria El primer lugar ha sido para mi Ya fue de vuelta Ya fue de vuelta Hasta el instructor Porque desde que tengo memoria El primer lugar Siempre ha sido para mi Mala presión Ya, yo le diría si le digo Así que hay un slide para Carlos Para salud por las chicas Bien, y vamos a llamar A quienes van a entregar los premios En la categoría Marching Band En tercer lugar lo va a entregar Cris Morales Cris, si nos ayuda a entregar En tercer lugar En la categoría Marching Band Gracias Cris por venir a compartir Su talento Alguien que comenzó en las bandas también Por ahí no vas a escuchar Que se sufre Aquí Cris Cris va a entregar el tercer lugar A la ganadora A la ganadora De tercer lugar Categoría Marching Band Categoría Marching Band Vamos a ir Subir lo que es El tercer lugar El tercer lugar En la categoría Marching Band Es Es Para los amigos de Marisori Marching Band Felicidades a los amigos El segundo lugar El segundo lugar Lo va a entregar El alcalde El alcalde Samael Rivera Que por cierto El 16 de octubre Tiene su primer Colón Banfes En el Polo Deportivo de los Kurdes Así que todas las bandas Ahí por allá Nuestro amigo Alex También con las bases Y las invitaciones Para que se lleven Ahora Aquí están los dudas Aquí están los dudas Dicen Bien En tercer lugar La entrega El señor alcalde Samael Rivera Que por el segundo lugar Perdón Ya estoy ahí Segundo lugar Y el segundo lugar Se lo llevan Los amigos de Ixtra Marching Band Ixtra Marching Band Segundo lugar La categoría Marching Band Senador P king brazen Se lo llevan Medamn La receta Los anorexica Y el segundo lugar Ciencias La revista esposo González Murillo los esposos González Murillo entregarán el primer lugar primer lugar ustedes van a hacer la entrega del primer lugar en teoría March 1 vamos a invitar para hacer la prevención el primer lugar en categoría Marching Band y el primer lugar en la categoría Marching Band es para banda musical Las Margaritas banda musical Las Margaritas banda musical Las Margaritas se lleva el primer lugar y son 800 dólares 800 dólares la entrega psicólica los esposos González Murillo 800 milagros lo que se lleva y vale a mencionar que ellos mantienen en este caso el bicampeonato ya que era la edición del 2019 ellos fueron los ganadores también de la categoría Marching Band agradecer a cada uno de los integrantes de este proyecto independiente que está trabajando en San Salvador bien y vamos con la categoría Latin Band categoría Latin Band y aquí si vamos a llamar a la reina de los destegos patronales vamos a llamar a la reina de los destegos patronales para que haga entrega del tercer lugar al tercer lugar de la categoría Latin Band por acá tenemos a la reina de las fiestas patronales quien va a entregar el tercer lugar en la categoría Latin Band 300 dólares y el tercer lugar en la categoría Latin Band es para los amigos de ToroGos Latin Band tercer lugar ToroGos Latin Band hasta el sur el sur el sur ToroGos Latin Band se lleva el tercer lugar en la categoría Latin Band Feliz recordar que hay un diploma de participación para cada uno en las campas que vamos a entregar acá donde está la compañera que tiene los resultados finales para que pasen a retener todos sus ritmos de participación como recuerdo de haber participado en el momento más fe que también definitivamente en esta hora de la pandemia que hacía acá para estos eventos la yo creo que estaba leyendo que llevamos 14 días al proceso por movimiento gracias a Dios que creo que eso ha entendido que todos se hayan vacunado en el momento ya no uso mascarilla en el hecho de ser que están en el cuadro de los partidos así que vengan entonces la parte que dice que dice no 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 a todos me contaban esa la cuarta ya no bien vamos con el segundo lugar categoría vamos a llamar a la cónsul de la embajada de México y al ministro de México vamos a llamar a la cónsul para que ellos entreguen el segundo lugar vamos a llamar para que pase allá frente al bar un día huir a México mi sueño es visitar México si mi sueño es visitar México siempre en este tema de la banda allá hay un buen amigo el tío Maxi creo que también lo han de seguir en las redes sociales una persona que lo usa en las que es la de Maxi Maxi en toda la banda en México una persona muy conocida aquí en el Salvador el tío Maxi bien el segundo lugar en la categoría LatinBank 400 dólares 400 dólares que se lleva y es para los amigos de Delta los amigos de Delta MusicBank se lleva 400 dólares en el municipio de Ciudad se les beneficia a los chicos nada es fácil no es fácil cantar a los dependientes acá en el país bien hoy si llamamos a la señora alcaldesa la señora alcaldesa ella es la responsable de que estemos aquí ella va a hacer entrega del primer lugar ella va a hacer entrega del primer lugar y son 800 dólares 800 dólares nuevamente todas las bandas tienen un idioma de participación que lo están entregando acá donde estaban las compañeras del primer al final están entregando los titulares de participación para que cada banda se lleve su idioma bien comenzamos con el primer lugar categoría latinman ya se vamos amigos delitos gracias gracias todavía hay camino así que agradecer a los amigos de la primera vez que nos están acompañando acá en el territorio con PES bien vamos a llamar a todo el consejo a todo el consejo para que haya que haya el primer lugar y gracias a Fundación manos para ti Alíquimel Salazar por eso fue bien nos vamos con el primer lugar primer lugar categoría latinman y el primer lugar categoría latinman es para Panamerican gordas y metales Panamerican gordas y metales primer lugar categoría latinman vamos a llamar a un representante a un representante la vocalista de la orquesta la vocalista de la orquesta también vaya señora la orquesta la bien pasada me dijeron que quien quiera cuando quiera la orquesta de Panamerican ahí está para donde así que ahí tenemos a Panamerican cuerdas y metales que lleva 800 dólares que lleva 800 dólares gracias a la demás TLM licenciado bien Censar y montación manos para ti de esta manera llegamos al final de este evento sin antes agradecer a Dios todopoderoso por habernos permitido estar acá a la señora alcaldesa por habernos dado el que haya